Mujeres sin nombre, muchas informaciones de mujeres sin nombre. Dice desde luego que sí, recordamos que con el ascenso de los Asuna, segunda división, el descenso del Berriozar, y ha habido mucho movimiento de chicas. Vale, chicas, ya hemos utilizado otro término que vamos a ver más adelante. Osasuna ha creado un equipo nuevo, el que compite en segunda división, reforzado, con lo mejorcito del fútbol femenino navarro, y ha creado uno nuevo que juega en esa competición regional, donde también va a tener mucho que decir. Esto es lo que os digo de los fichajes. Pero entonces, ¿el refuerzo quién es? ¿Dónde se ha reforzado? ¿Por qué se ha reforzado? Vale, bueno, esto sería en Radiomarca. Igual que Radiomarca la visibiliza. De lo poco que había en radio, lo he encontrado en Radiomarca, que a veces también dices, les estoy criticando, pero es que hay que decir que en los otros medios no había. Ya, que no sé ya qué es peor, si que haya, si que no haya, si que haya de esta manera, porque claro, aquí por lo menos sabemos que existen los nombres de los equipos. Bueno, están, pero... Y luego ya los entrenadores, ¿no? Vemos. Las chicas, perdón, sí, las chicas visitan el domingo a las 12 horas. El equipo femenino intentará, ta, 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 vale. Y derbi guipuzcuano, pero al final solo leo. Las de Igor Sanmiguel. Bien, Copa de la Reina. Pero ¿quién juega?